Todas estas noches no pude dormir porque no he sabido más de ti Pero de pronto veo venir, si, es el cartero que me trae nuevas de ti De su maleta sacara esa carta que me era feliz Ahí en el rincón está mi corazón, porque llegó el cartero Que no podías deportar, tenerme que esperar, que no volvieras junto a mí Hoy que escribes en tu carta, que junto a ti me vaya, no quise quedarme aquí Ahora sí podré vivir, pensando siempre que te tengo a ti Porque llegó el cartero Sí Yeah, yeah Yeah, yeah Ah Ahí en el rincón está mi corazón, porque llegó el cartero El cartero El cartero, el cartero, el cartero El cartero Ahí en el buzón está mi corazón, porque llegó el carterón Ya no podía soportar, tenerme que esperar, que tú volvieras junto a mí Hoy que escribes en tu carta, que junto a ti me vaya, yo pienso quedarme aquí Ahora sí podré vivir, pensando siempre que te tengo aquí Porque llegó el carterón El carterón, el carterón, el carterón, el carterón El carterón, el carterón, el carterón, el carterón El carterón, el carterón